Buenos días, buenas tardes, buenas noches, os pongo otro ejercicio, otra actividad y he estado en una formación hoy, es lo que ha dicho la profesora, que lo que hay que hacer es que en una serie de herramientas lo que tienes que hacer es jugar, jugar, imaginar ¿qué se me ocurre hacer? pues poner un led, pues en vez de poner uno voy a poner dos o voy a poner tres y voy a hacer que se enciendan en orden o haciendo un 2-3 o haciendo un mensaje en morse o se me ocurren mil cosas pero ahora mismo pues tengo ganas de hacerlo aleatoriamente para introducir algo distinto ¿vale? que se encienda una luz, luego otra, luego otra y no sé lo que me va a salir y puede resultar como un juego, ¿vale? tenemos tres personas y cada uno tiene que hacer una locura al que le toque, ¿vale? según la lucecita pues, actividad 0-2 esto se me está aburriendo ahora mismo preparo las clases si hasta cierto punto ¿vale? y luego a mi me gusta siempre dar un poquito de narrativa ¿vale? imaginad que los monstruos que nos acechan en nuestro nuevo planeta se asustan si ven algo aleatorio es decir si ven algo que se va moviendo en un sentido dando paso saben dónde va a estar están tranquilos y atacan pero sin algo que se mueve sin mucho sentido les mosquea y y no atacan si veis que no tiene mucho sentido en la narrativa en Parque Jurásico se hace se dice que los dinosaurios no ven y por eso no atacan a ciertos a ciertos personajes entonces eso está totalmente inventado pero funciona en pantalla esto es un poco lo mismo ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es ponerle luces aleatorias entonces cuando vayamos con esas luces no nos van a atacar ¿vale? circuitos yo os digo que yo estoy probando ¿vale? también os digo que cuando veis un vídeo a lo mejor con ver el final o ver cómo queda el código lo veis y sabéis cómo queda y veis el circuito y sabéis montarlo ¿vale? que muchas veces yo no veo el vídeo entero algunos sí pero otros me voy al final veo cómo está hecho más o menos lo intento hacer yo me seguí paso a paso pero eso ya depende de cada uno voy a poner un arduino y voy a poner una protoboard y ya explico un poco qué es la protoboard la protoboard es para poner ahí un montón de componentes antiguamente había que conectar hacer una placa y soldar todo y luego probarlo esto permite hacer cosas sin soldar desmontarla y hacer lo que quieras todos estos puntos están al mismo voltaje el que yo conecte aquí lo tienen todos estos puntos si conecto aquí 5 voltios todos estos tienen 5 voltios que es lo que voy a hacer ¿vale? porque hay un más porque normalmente necesitamos corriente para muchos dispositivos entonces tenerlo aquí hace más cerca que tenerlo aquí abajo en la placa ¿vale? luego el menos es para poner tierra de hecho lo voy a hacer ya tengo tierra aquí ¿vale? todos estos puntos van a tener tierra y puedo sacar tierra para todos los dispositivos que él ponga la tierra la voy a poner negra ¿vale? y aquí voy a sacar los 3,3 voltios los 5 voltios lo que yo quiera ¿vale? y esta la voy a poner en rojo ¿vale? voy a poner un LED aquí otro aquí y otro aquí y otro aquí voy a poner tres resistencias para girarla le puedo dar a la R voy a poner resistencia que tienen que estar conectadas al ánodo de valor pimiento pimiento por ejemplo ¿vale? voy a duplicar esto control C control V y control V aquí ¿vale? y ahora voy a conectar al cero digital este al uno este y al 2 este yo tengo bastante yo voy a decir una palabra que no una bastante poca gracia el poner los circuitos y me quedan bastante religiosos yo conozco que hay gente que lo hace un poquito mejor que yo ¿vale? entonces si lo hacéis mejor que yo mejor esto lo voy a poner en verde o los LED pueden ser rojos pero lo puedo cambiar color puedo poner este rojo el que está en el cero el unero rojo verde por ejemplo y amarillo vale y todos tienen que estar tierra lo puedo sacar de aquí todos estos están en la misma conexión entonces esto a tierra veis se me lian aquí dos queda feísimo tierra en negro esto a tierra y esto a tierra vale yo tengo lo que es lo voy a poner aquí el hardware ok tres LED montado al cero al uno y al dos ya el software este no me vale ahora he dicho que yo quiero que vayan cambiando las luces aleatoriamente se encenden y se apaguen entonces tengo que decidir elegir un número aleatorio primero que es una variable que se va a llamar n porque si que tiene que valer de cero a dos entonces lo que hago en el bucle de siempre es definir n matemática seleccionar de formulatoria entre entre uno y tres vale por diez tengo entre cero y dos que hago por restarle uno a n y ya me pone el pin que tengo pero la verdad es que eso me importa poco ahora mismo voy a quitar esto porque a lo mejor lo uso después y ahora control si uff venga es que estaría mejor que esto tuviera para añadir cosas pero no lo tiene así que voy a poner tres y separado si n igual a cero variable n espérate cero no a uno porque me va a dar un uno voy a encender este vale entonces defino un led integrado salida el led integrado no el pin definir este lo puedo hacer de una vez me explico yo puedo hacer esto vale que está muy bien hacerlo está está escandalosamente bien hacerlo pero si yo asocio o sea tendría que hacer una línea definir pin cero en alta espera definir pin cero en baja si n igual a 2 pero es que yo puedo definir el pin aquí con el número n si n vale 0, 1 y 2 y me queda mucho más fácil no sé si me explico si no me explico pues le voy a hacer de las dos maneras venga control esperar un segundo duplicar definir cero en baja y luego esperar un segundo ahora duplico esto lo pongo aquí si n igual a 2 hago lo mismo con el 1 lo encendido y lo apago y si n igual a 3 aquí fuera si n igual a 3 pues pongo el pin 2 que es asociado a este debería funcionar si no me equivoco en nada ¿vale? venga asciende el verde luego el verde otra vez ha tocado a ver ahora el amarillo ahora el amarillo otra vez es totalmente aleatorio ahora el verde el rojo no toca me da a mi que me he equivocado en algo ah no ahora no sé lo que me va a tocar cada vez ¿vale? cosas nuevas que yo metería pues por ejemplo definir una variable al principio que se llame t de tiempo que va a valer 500 y entonces le puedo poner aquí que en vez de esperar un segundo espere lo que pone aquí en milisegundos aquí pone segundo por milisegundos voy a cambiar cada uno milisegundos milisegundos para que espere 500 milisegundos que es milisegundos venga y ahora voy a poner aquí la variable en vez de esperar un milisegundo esperar t t t t t t t ¿vale? ¿qué tiene de ventaja esto? imaginaros que quiero cambiar el tiempo que tarda en cambio en encenderse y apagarse en algo me he equivocado porque no me lo está haciendo he cambiado en milisegundos en todo yo digo me he equivocado profe pues sí ¿qué hacemos? pues buscar error solucionando ah, que aquí pone n que le he llamado n claro n no t ahora venga norma equivocarse ahora se enciende medio segundo cada luz va más rapidito ¿vale? si quisiera cambiar el tiempo hacerlo más rápido podría poner aquí 250 me gustaría ver el tiempo límite que tiene de reacción esto si pongo 100 no lo vaya a ver creo aquí en el simulado todavía en la realidad no vaya a ver nada ¿vale? yo creo que un tiempo prudencial es 400 ¿vale? pues este sería el ejercicio lo que me refería antes es que podría haber puesto esto defino el número de forma aleatoria y solo tendría que poner estos cuatro no sé si puedo seleccionar varios árabes no puedo ahí y por aquí otra línea que fuera matemática estar a n1 que venga variable cambiar n por menos uno es decir restarle este entonces el número del pin sería uno, dos, tres menos uno es decir cero, uno, dos y solo tendría que poner aquí define el pin n y me ahorra un montón de líneas ah, pero no me deja definir el pin ah entonces no puedo hacerlo así mejor que vosotros lo pego porque aprenden menos pero bueno pues este es un programa relativamente fácil ¿vale? un montón de líneas un montón de líneas